Hola, hola, aquí Eri otra vez. Ven, el Dani que es bien penoso. Ok, ahora vamos a hacer algo de comer porque no me he sentido bien. Vamos a hacer un caldo de res, ok. Entonces espero y les guste y lo vamos a hacer por segmentos. Entonces muchachos, lo que vamos a necesitar va a ser carne de res. Yo aquí tengo mis pedazos. Pues como nomás somos dos, pues nomás hago poquita carne. Lo van a poner, la lavan, ya está lavada. Pueden echarle trocito, pueden echarle hueso. Ya lo estén como ustedes quieran, pero a mí me gusta más carnita. Entonces la voy a echar de esta. Ya está lavada y nomás la van a poner su agua. Y la van a poner a cocinar con sal, un poquito de aceite. Y yo le echo orégano y le vamos a echar la mitad de cebolla, ok. Muchachos, ya tenemos aquí, ok muchachos, ya tenemos aquí nuestra carne hirviendo. Como les dije, a su gusto, depende de cómo hagan el caldo. Pero yo le echo orégano y le echo tantito aceite con su cebolla. Y ya lo dejan hervir. Ok muchachos, entonces aquí ya tenemos nuestra carne con el jugo. Ya le quité la cebolla. Ahí está. Y ahora vamos a, yo le echo, depende de la verdura que ustedes quieran. Yo le echo esta, la ruicita que trae el brócoli, la zanahoria y el ejote. Le voy a echar dos calabazas. Le voy a echar tres papas. Y le voy a echar un elote. Lo voy a partir a la mitad. Ok, entonces aquí es donde nomás literalmente, pues ya picamos la verdura. Ok, y ya parten la pata, la papa. La papa, como ustedes quieran. Yo usualmente la parto a la mitad. Y la corto en pedacitos, no son menos grandes. Ya depende de ustedes cómo quieran usarla, cómo quieran partirla. Como nosotros, a Dani y a mí nos corta mucho la papa. Pues le voy a echar bastante papa, ok. Tenemos nuestras papas. Y lo mismo con las otras dos papitas. Yo usualmente, dependen, yo les quito las colitas. Dos papas y vamos a hacer la última. Ok, yo voy a hacer el caldo rojo para el res. Yo no soy de moler chile. Y más ahorita que ando un poco malo de la garganta. Entonces no quiero echarle chile para que me irrite la garganta. Yo le voy a echar el sazonador de pollo. Le voy a echar este. Perdón, el sazonador de tomate. Yo le echo este. Y le doy un sabor bien bueno, aunque no lo crean. Laven sus verduras, eh. Estas ya están lavadas. Estas yo las corto a la mitad. Luego, otra vez a la mitad. Y ya las corto en pedacitos, en trocitos. Depende de mucha gente. Mucha gente le gusta echarle arroz a los caldos. Yo en lo personal sí me encanta echarle el arroz. Le vamos a echar poquito arroz para que se le dé el sabor aquí. Ya depende si quieren echarle mucha verdura. Ya están ustedes. Pero como yo les dije, yo lo quiero como para... El famoso el caldo de la abuelita para cuando no se enferma. Yo sí le voy a echar mucha verdurita. El elote, como les digo, nomás es un elote. Se parte a la mitad, ok. Y nuestra bolsita. Ya tenemos a nuestro caldo. Ya le voy a echar la verdura. Como les dije, también la sal ya va a estar en ustedes. Cuánta sal le quieren echar. Para que no le salga muy... Muy salado. So, ya vienen. Le vamos a echar la verdura al caldo, ok. So, ya le echan la verdura. Le van a echar la papa. La calabaza. La calabacita, ok. Y como les dije, ya depende de ustedes qué tanta verdura le quieren echar. So, le vamos a echar nuestra bolsita de verdura. Yo no me echar la mitad. Puede que... No, hay que echarle esto. So, ya lo revuelven. Ahorita les voy a enseñar cómo queda, eh. Lo empiezan a revolver. Para que todo el caldo agarre la... Para que toda la verdura agarre el caldito. Como pueden ver, ahí está nuestra carne. Lo pueden hacer también así de este color, si lo desean. Pero como les dije, cada quien lo quieran hacer, ok. Luego, pues ya lo prueban de sal. A ver qué tan quedó. Ok, como les dije, yo hago, uso mucho este condimento. Este sazonador es el caldo de tomate. So, yo usualmente lo hago para así con el pollo, el caldo de pollo y el caldo de res. Ya le echan a su gusto. So, yo nada más le voy a echar a lo mejor media cucharada. Media. Y lo van a revolver. Y ese le va a dar el colorcito rojo. Y también le da un sabor diferente. Ya depende, ustedes lo quieren muy rojo. Le pueden echar más. Yo no le muelo chile. Bueno, sí le muelo el chile guajillo. Pero como les dije, ahora yo no quería chile. Entonces, ya lo revuelven. Y, perdón. Va a quedar así. Queda de este colorcito. Y ya lo dejan hervir. Usamos este sazonador, acuérdense. Para, ya depende. Yo también me gusta echarle un poco de cilantro. Una ramita así de cilantro. Para darle otro sabor. ¿No te está? Y se lo echan así. Y le da un sabor bien bueno también el cilantro al caldo. Y ya, nomás lo revuelven y dejan que hierve bien. Para que la verdura también se cueza. Ok, y ya. Regresamos a ratito. Antes que se me olvide, como les dije, depende cómo ustedes les guste. A mí me gusta con arroz o le vamos a echar poquito arroz. No le echen mucho. Yo más echen así el tanteado como para que le dé un saborcito. Y diré que la mejor media cucharada de estas. Ustedes ya le tantean. Ya lo dejan ahí para que también le dé un saborcito más o menos. Y miren cómo quedan los pedazos de carne. Ok. No se les olvide el arroz. Cualquier tipo de arroz. Media cucharada o media taza. Ok. Ok muchachones. Entonces, aquí está ya nuestro caldo. Como pueden ver, ya está listo. Y ya lo servimos y está listo para comer. Entonces, espero y les guste mi receta. Y muchas gracias. Ok. Cuídense. Saludos. Y bye bye.